Vuelvo me va a re vengar del pinche Si Acaso yo ya lo hice así que Buenas gente Hoy ya estamos en un nuevo video Con un nivel de Beneficaz Que suceso No se hermano Positivo Día 3 A donde llevo un día nomas Que chuchas Mira Yo llevo solo un día Ayer lo descargue Ayer lo vieron en el video Ayer lo vieron Ayer lo vieron Me dio un buen asco No vamos a jugar No van a atacar Eso es lo bueno Este manager Me atacó Me voy No Hue puta Hue puta Hue puta Hue puta No creo que la perdí La perdí brígida La perdí Brígido La perdí brígida hermano La perdí brígida 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 Ah Flashback Luego vamos a jugar Warfare Si me lo tenéis que cagarse Chompado Quiero ir con la de Caleta Tengo que subir Tengo que subir Pero bueno Estrategia es Chico 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 Calumar Chico Rarito Rarote Lo vio esto ¿Cómo estoy aprendiendo de hablar? Ah.. Perfecto No, de enorme ¿Qué tal estoy haciendo? Ah... Dios mío Rarito Esa agua me deja venir al tiro Voy a ir al tiro Voy a ir al tiro Que no dejen que Voy a ir al tiro 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 Voy a ir al tiro